Sin duda que la noticia del día de hoy es el apresamiento del señor Leonardo Faña. A pesar de que la señora María Isabel había retirado la denuncia por agresión sexual o presunta agresión sexual, la Fiscalía o el Ministerio Público decidieron continuar hacia adelante como acción pública. Pues él había sido citado en dos ocasiones anteriores a conversar, digamos, con la Fiscalía, pero hoy en una tercera o cuarta visita decidieron que había elementos suficientes para que el señor Faña tuviera que responder de otra manera. Los abogados daban eso ya como cerrado. Que el Ministerio Público realizó una prueba pericial, técnica, se investigaron todos los elementos que podrían sustentar la denuncia de la señora María Isabel en su momento, aunque después la retiró. Y ahí se mencionó registro de cámara, un mapeo completo de dónde ya estuvo el celular, si realmente estuvo el mapeo de él, dónde estuvo cada cual. Y luego de hacer todas esas investigaciones técnicas, pues, al señor Leonardo Faña lo han dejado detenido. Nosotros no somos quienes para decir qué fue lo que se encontró, porque tampoco lo sabemos, pero a nadie lo dejan preso. Pero tiene que haber una plausibilidad. Bueno, de manera extraoficial, a mí me contaron que fueron confirmando la trazabilidad de todo lo que la señora había dicho, encontrando hallazgos que lo confirmaran. Hallazgos físicos, por ejemplo, la hora en la que entró el desmayo que tuvo en un centro de esos, como se llaman, para no decir el nombre, de los que se encuentran en la carretera, en un parador, en un hotel de paso. No, no, porque ella no llegó a la cabaña, pero en el parador, como ella se... Inclusive, que hay imágenes donde ella está empujando y demás. Entonces, eso es bueno que... ¿Hay imágenes que, Susana, repítelo? Donde se ve a ella resistiéndose, resistiéndose en un estado que no era normal. Entonces, es bueno que eso se haya podido establecer. Yo estaba segura que si la Procuraduría no tenía las pruebas, no iba a seguir adelante, aunque tuviera deseo de seguir, porque sabía que ya tenía un desistimiento escrito y tenía la posibilidad de que en esos tipos de casos tú tienes... La prueba es al revés. Claro. La prueba es hasta la última... Hasta la última duda le toca a la víctima. Y qué bueno que la Procuraduría siguió con la investigación. Susana, cuando tú hablas de la condición, ¿te refieres a la condición física en que estaba ella? Sí, exacto. La condición física en la que estaba ella. Y que sigan averiguando en qué contexto se dio el desistimiento y quiénes intervinieron ahí, porque eso es importante. Los abogados tienen que saber que tienen una obligación de medio, pero los medios no son infinitos. Usted media para tratar de defender su cliente, pero de ahí a extorsionar y acosar a una víctima para lograr su retractación. Eso implica, eso implica una también... Usted está haciéndose cómplice de la comisión de este hecho. Está incurriendo en otro delito también. Y hay abogados que actúan en la sombra, hay abogados que actúan en la sombra y que su trabajo nada más ejerce. Hay intercambio de llamadas a media hora de la noche, después, en tono bastante... Todo se registra, todo se registra. Claro. La Freve. Es de un personaje, un abogado muy, ¿verdad? Muy conocido por su actitud, siempre levantizca, que ha estado en muchos casos de ese tipo de cosas. Yo tengo... Yo no... No, a ver, yo no me... Yo difícilmente voy a dar ese susto, porque yo soy... Hombre cuidadoso. No, no, solo cuidadoso. Bueno, sí, cuidadoso, porque yo le tengo mucho miedo a eso. Yo le tengo mucho miedo a eso. O sea, yo... El hecho de que una mujer insinúe, que yo insinúe algo, ya para mí eso es preocupante. Yo le tengo miedo a eso. Yo... Dígale, Esteban, yo obedezco los no y a veces ni siquiera los sí. Sí, a veces... Ahí sí que por dudoso. A veces me paso, sí. A veces me paso. Eso, en caso de ser así... No, 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 está bien, pues vámonos. En caso de ser así... Ahí sí que por ser dudoso es mejor. En caso de ser así, debió terminar en la entrada del motel. No, no, es que no debió de llevarlo al motel. Porque es que la gente, todo el mundo... Y esa fue la actitud de la gente. Depende de la confianza que hubiera. Mira que Faña cayó en un gancho. O sea, siempre se piensa, señores, Faña es un hombre viejo. Exacto, a mí me apena por eso, porque al final eso califica como una torpeza, tú sabes. No, no. No, no, cuando te digo no, no me estoy refiriendo al delito en sí mismo. Me estoy refiriendo a la actuación del hecho de que, óyeme, tú quieres salir con una chica y si la chica es la chica, te da señal si quiere o no quiere. Y si no quiere, simplemente no quiere. Pero claro... O sea, al final cometió... Lo que hizo fue que se volvió loco. Si es verdad que fue así. Lo que hizo fue que se volvió loco, pues dice bueno, pero... No, se volvió loco no. Qué necesidad, tú entiendes. Al final, Faña, si se prueba los hechos, es un acosador y un violador. Sí. Porque realmente no fue que se confundió, no fue que lo enredaron, no fue... Yo no estoy viendo de ese punto de vista. Sí, pero yo sí. No fue que lo enredaron de cometer acciones que son... O sea, que se tornan hasta tontas. Porque tú dices, pero Dios mío, pero... Así es que la gente lo ve, no es una acción tonta. No, pero no es una contradicción, Susana. Yo creo que Esteban está concentrado en la génesis. Y tú lo estás viendo, que de hecho así lo veo yo en la parte final. Todo acto criminal de ese tipo empieza por no saber respetar el no. El no inicial, que a veces puede ser hasta diplomático, que puede ser... Así lo puede ver. Y todo acto así comienza por un hombre que es incapaz de aceptar que una mujer no quiera. Y para eso, planificó todo eso, señores. No es un acto de que, bueno... De que fue fortuito. Espontáneo, ¿no? Lo que dicen... Eso es lo peor. Es que él, oye, hasta darle sustancia. O sea, eso es una agresión sexual agravada. Ya hay premeditación. Agravada. Pero empezó con algo, lo que decimos. Sí, empezó el día que él la vio. Y lo dice ella, desde el día en que él la vio, él empezó el acoso. Acá él arriba, sí. El acoso. Generalmente eso. Y la llevó ahí, la casi la obligó a la reunión. Si es cierto lo que ella dice. Pero ella dijo además en ese testimonio que ella le pidió a una amiga que la acompañara porque ella desconfiaba de falla. Y él lo sabía porque ella se lo había dicho. Y que ella llevó una amiga para que la acompañara y le dijo a él que había llevado a su amiga porque como era sábado tenía otras cosas que hacer y quería que su amiga la acompañara y él se les revolteó. Se opuso totalmente y él despacha a la amiga. Y le dice a la amiga que no, que no tiene nada que hacer ahí, que con quien él tiene que estar es con ella y que a ella le dice que él es su jefe. Entonces, ojalá y que todo lo que tiene que ver con la verdad en este caso sea lo que salga a la luz y sea lo que quede en materia de justicia. Desde que él no pueda justificar Pero creo que él tiene que justificar para dónde iba y por qué le dijo y ahí están los intercambios de WhatsApp. No, y por qué dejó el chofer, por qué la muchacha pierde el conocimiento. Por qué la para delante de un motel, señores. ¿Qué hacía delante del motel? A esa mujer le ha caído toda clase de cosas. Todo el mundo... Yo escuché inclusive a una persona, compañera de nosotros en la comunicación. Es decir, no, porque en mi tiempo... A mí, ¿quién me hacía ir a...? Oiga, póngase en cada contexto. Yo sé quién es eso. Yo sé de quién tú hablas. ¡Oh! Y no lo menciono por su nombre porque no quiero llevarlo a lo personal. Que en este caso no se dio, pero la violación sexual tiene una característica que muchas veces lo que ocurre con la víctima es que se frisa. ¡Claro! Y por qué tú no te recibiste. El violador usa una posición de poder que puede ser físico, laboral, social. Recuerda que el violador, uno de los capitales con los que cuenta... La reacción que tenga una mujer cuando es violada... A ti no te van a creer, a mí sí. No puede evaluarse simplemente porque si se recibió o no se recibió. Mira, hay una serie de Netflix, la recomiendo, se llama The Keepers. Es un caso muy viejo, ¿verdad? Muy interesante. Ocurrido en la final de la década de los 60. Donde se da el tema de violación sexual, de aprovechamiento sexual de menores, del tema del poder de una figura, en este caso religiosa y policial. Oigan, qué combinación más malévola. Sí, sí, sí. Y en una comunidad de Baltimore, Estados Unidos, se dio una situación que cuando vino a ser desenterrada décadas después, ya incluso dentro del punto de vista legal, era casi imposible. Era casi imposible. Además de la fortaleza que tenían los acusados. Claro. Y recomiendo, recomiendo, para uno sobre todo hacer a veces esa difícil transición de la empatía, de ponerse en los zapatos del otro. No dejen de verla. Y cómo todo el ejercicio de razonamiento va hacia al revés. O sea, mira que morfológicamente y biológicamente una mujer no puede violar un hombre en cuanto a tener un ayuntamiento carnal. Podrá toquetearlo. Podrá acosarlo, pero es más difícil. Y todavía teniendo esas diferencias biológicas... No, pero es que todavía lo amarre por los cuatro puntos cardinales. Si el hombre no quiere, no puede. Si el hombre no tiene una erección, no hay forma. La mujer no puede, exacto. No hay forma. Y todavía teniendo esa diferencia, vamos a decir mecánica, para siempre es todo en contra de la mujer. O sea, una mujer de menor edad, de una situación económica diferente, que era su empleada. Y siempre se piensa, ¡ay, cayó en un gancho! ¡Ay, qué parigüayo! No, señor, estamos hablando de una violación, O se piensa que ella está buscando un beneficio económico. Pero es una cuestión de construcción mental que tenemos. En una sociedad donde el hombre, que sale con 60 mujeres y viola dos o tres un macho, y donde la mujer que sale con dos o con tres es una vagabunda. Entonces, es esa misma connotación la que hace que hasta las propias mujeres ataquen a la víctima cuando es mujer. Yo te pongo un tuit de una persona que puso, la carita de ella es de la que dicen, me hace pensar, déjame yo salir de mi barrio con este viejo. O sea, es una cosa terrible. O sea, le está haciendo un análisis morfológico-psicológico. Sí, exactamente. Es común a las redes sociales. Es un infierno. Ella no, y hay que aclarar algo, ella no depositó esa, ella no hizo público esa denuncia. No. Se filtró. No, no. La filtró, la filtraron del lado de Faña. Los abogados a entender, o un abogado que es el que ha manejado detrás de la sombra, y él lo sabe. Pero no es amigo de él ese. No, al contrario, ahí le quitó el efecto, porque inmediatamente se sabía que eso se iba a saber, lo empieza a filtrar, pero ¿con quién? Con una foto de la víctima, una foto que ella tenía en su Twitter. Pero eso es una medida, eso es una medida de amedrentamiento. Claro, ahí fue que empezó todo. La desesperación de ella es que no podía estar en ninguna parte, que en su casa todo el mundo, que su papá se puso enferma, porque de una vez vienen las dudas sobre ella, sobre todo por la diferencia de edad, y llegó un momento en que ella dijo, no, yo no aguanto esto. ¿Y quién aguanta esa presión? O sea, ella fue tendencia, cuando era una persona que nadie la conocía. una persona no. Entonces, dime tú, son situaciones muy difíciles, y yo saludo bastante el hecho de que Jenny Berenice, que es directora de persecución, que hay gente que dice así, ella es del distrito, ella es directora de toda la actividad persecutora de la Procuraduría General de la República, en sentido general. Lo que están saludando eso son los cientos de campesinos a los que le quitaron sus tractores, para devolvérselo a la institución. ¿Por qué tiene que haber una cosa con ella? No, porque ya lo destituyeron, al destituirlo, se dejó sin efecto eso, están celebrando los campesinos. Castañanos destituyeron. Pero yo creo que eso es como, como alar por los pelos públicos. No, 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 para que tú veas, o sea, al final, al final, al final, Luis Abinader se quitó un peso de encima. Oye. Con la institución de, de, de Faña, porque, porque ese era el funcionario más impopular que tenía el gobierno, eh, del presidente Luis Abinader. Esteban, pero no te morda la lengua hoy, dale. no, esa es la realidad. ¡Gracias!